El día de hoy nos encontramos aquí porque estamos montando la exposición de Columna Infinita. Es una exposición integrada por estudiantes y por profesores de la Licenciatura en Arte Contemporáneo de diferentes generaciones. Esta exposición está integrada por 16 personas, entre profesores y estudiantes, y trabajan sobre la idea de la madera y las relaciones políticas que tienen los árboles, los objetos. El sentido de la exposición tiene que ver precisamente con cómo los árboles se convierten o forman parte de nuestra vida en tanto objetos simbólicos, objetos culturales. El proyecto que estoy presentando acá en San Roque se llama Excavación del Progreso. Este proyecto consiste en la recolección de troncos, de distintos troncos, raíces y ramas que han sido talados o desplazados de su origen para dar paso a construcciones. Mi interés dentro de mi práctica artística tiene que ver con fenómenos que configuran el territorio y en este caso el que yo estoy investigando y profundizando en es la urbanización. Creo que esta es una gran oportunidad participar aquí en este centro que tiene un contexto histórico muy grande y dejarnos hablar sobre estos temas, sobre los temas de la madera y las dinámicas, en cómo se inserta en dinámicas políticas y económicas. Permitirnos ocupar este espacio es muy importante y estamos muy agradecidos con ello. Esta exposición es gracias a un esfuerzo de vinculación con el sector social en el que buscamos relacionarnos con diferentes problemáticas de nuestro entorno, pero también vincularnos con agentes culturales importantes en nuestro estado. Gracias a un convenio con la Secretaría de Cultura de Puebla, también esta exposición es posible gracias a la colaboración de la Dirección de Artes Plásticas y Escénicas de Puebla, DAPE, y desde luego a la Licenciatura en Arte Contemporáneo, que está en el Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura. Los esperamos, esta exposición estará hasta el 29 del mismo mes en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde.